Carlos Eduardo, porque es un tema que venimos hablando y realizando hace días atrás. Yo quiero ser muy breve porque hoy venimos a escuchar a dos grandes conferencistas que saben muchísimo de este tema y es importante para el crecimiento de cada uno de nosotros, especialmente de ustedes que son la junta directiva de los distintos municipios del suroeste antioqueño. Yo quiero tocar tres, cuatro temas muy puntuales. Uno, articulación. El hecho de que hagamos parte de partidos diferentes no significa que no podamos estar articulados en pro de una sola causa, el bienestar de los concejales. Hago referencia cuando fui a Edil de la ciudad de Medellín. Empezamos a liderar el proyecto de que los Ediles tuviésemos remuneración. Hicimos un trabajo visitando, y lo lideré en su momento, visitando Ediles uno por uno de cada una de las comunas de Medellín. Medellín está dividido en 16 comunas sin corregimiento. Hubo Ediles que no firmaron ese documento, y uno les preguntaba a los señores, es por el bien de los Ediles, es para que tengamos, lo que se exigía no era remuneración, sino seguridad social para los Ediles. Y hubo Ediles que no lo firmaban, y lo decían, no, es que eso lo están proponiendo el Partido X, y nosotros no somos amigos del Partido X. Entonces, en ese momento, uno se ponía a pensar, ¿priman más los intereses políticos, o el mismo bienestar, de en aquel entonces la Junta Administradora Local? Y esa misma pregunta que yo me hacía, se la devuelvo a ustedes, y se la devuelvo porque en el caminar, y con más de 320 concejales amigos, hemos podido compartir y comprender que muchas veces el bienestar de los concejales se ve truncado, es por las mismas diferencias políticas. Entonces yo quiero dejar ese mensaje, lo que pasa es que hablarlo es muy bonito, pero ponerlo en práctica ya empieza a complicarse.